Comenzamos con la reapertura del Museo del Quijote de Ciudad Real. Ayer daba inicio el cuarto centenario de la segunda parte del Quijote en Castilla-La Mancha, que incluye numerosas actividades a través de las cuales hay que utilizar nuestro ingenio para atraer visitas. Así lo dijo la presidenta regional María Dolores Cospedal, que estuvo presente en la inauguración. La información es de nuestra compañera Cecilia López. Acompañada, entre otros, por el presidente de las Cortes de Castilla-La Mancha, Vicente Tirado, el consejero de Educación, Cultura y Deportes, Marcial Marín, el delegado del Gobierno en la región, Jesús Labrador, y el rector de la Universidad de Castilla-La Mancha, Miguel Ángel Collado, la presidenta regional recorrió el Museo del Quijote junto a la alcaldesa de Ciudad Real, Rosa Romero. La presidenta regional recalcó que la programación diseñada para este año Quijote es fundamentalmente cultural y de fomento de la lectura, pero también tiene que servir para que sepamos utilizar nuestro ingenio para atraer a muchos visitantes a la comunidad autónoma. Porque don Quijote era un caminante, era un viajero, y la mancha entera está impregnada de su figura y de su leyenda. Son muchas las cosas que se pueden decir acerca de la relación entre Miguel de Cervantes y el Quijote y nuestra tierra, Castilla-La Mancha, pero sin duda alguna, si una ciudad se identifica de manera especial con el ingenioso Hidalgo, desde luego es Ciudad Real. Así mismo destacó que Castilla-La Mancha es conocida por muchos aspectos, pero fundamentalmente posee el apellido de la obra literaria más conocida. La presidenta regional también recordó a los Quijotes actuales, que se preocupan de los demás como hacía el Hidalgo. Esto es algo que hacen muchas personas también todos los días, y yo precisamente en este año, donde sabemos que todavía hay muchas personas que lo están pasando muy mal, para aquellos que se preocupan de los demás como hiciera ese personaje literario, que es el personaje más famoso de nuestra tierra, los quiero recordar especialmente en este acto. Por su parte, la alcaldesa de Ciudad Real leyó la descripción del Quijote que hace Sancho en el capítulo 13 de la segunda parte de la obra y recalcó los valores de justicia, libertad, solidaridad, valor y defensa de los más débiles, que incluye la obra de Cervantes. Caballero gana en más espacio, 1.715 metros cuadrados más que alberga salas expositivas, entre las que destaca de forma notable y sorprende de modo especial la incorporación de forma permanente de elementos históricos, antiguos, de la ciudad, que son joyas de nuestro patrimonio, de la historia de nuestra ciudad, hasta ahora para muchos completamente desconocidos. La Edil señaló la importancia de esta ampliación en el Museo del Quijote de 1.715 metros cuadrados más que ha supuesto una inversión de 1,8 millones de euros sufragados a partes iguales por el Gobierno regional y el Ayuntamiento. Posteriormente, la presentación de la programación del año Quijote tuvo lugar en el Teatro Quijano por medio de una puesta en escena a cargo de la compañía Ron Lala, a la que ha seguido la actuación de la soprano Aino Arteta junto al pianista Rubén Fernández. Dos exposiciones en el Museo de Santa Cruz de Toledo, ballet, teatro de Títeres, las actuaciones de Rafael Ara Maliquián, Alejandro Sanz y Pablo Alborán, entre otros, actividades de fomento de la lectura y seminarios integran la programación del año Quijote.